Aunque digan que soy, yo soy un bandoleo que voy Le doy gracias a Dios, por lo que yo a usted soy Y te he dicho que he jugado, y te he dicho que he jugado Y te he dicho que he jugado, y te he dicho que he jugado Y te he dicho que he jugado, y te he dicho que he jugado Y te he dicho que he jugado, y te he dicho que he jugado Y te he dicho que he jugado, y te he jugado Y otro posible herrero, que me metieran presos con tigueros Mendo mis amigos, yo lo estréo Eso sin tiempo de reformación ni grato A mi me arrastran con cedos por pasar el rato Y yo aquí pichando, aguantando y callando Y sin nadie es perfecto, y que me esta juzgando Y haciendo mi vida lo que cualquiera puede De vivir como quiere, de tener sus placeres Gente, yo no soy distinto a ustedes que hoy es de asuntos humanos por lo que ustedes quieren me dieron las primeras pasas con el negro, con marihuana, una pistola escuche bien, solo quedan en su mente clara cuantas pecas cuando hay yo que si se críen donde me crian que amor me duele tanta va que no juzgan y se les agradece el beneficio de la duda cualquiera merece escuche bien, que no juzgan y se les agradece aunque digan que soy escucha bien, en esta nación donde usted y yo vivimos hay gente prendida en separar tu familia de tus niños en esta nación donde tú y yo vivimos trabajando todos los días en que nos levantamos existe gente con el corazón negro dispuesta a esperar que tú que vas a ir a trabajar a dejar a tus niños en la escuela hay gente dispuesta a separarte de tu familia en ese mismo momento sabes lo único que tú y yo podemos hacer prepararnos y esperar a que las elecciones de que el año 2020 tu voto en los niños definicen la nueva situación de todos y cada uno de los latinoamericanos en los Estados Unidos de todos y cada uno de los latinoamericanos en los Estados Unidos